Blaco DJ, el original Blaco DJ, el servido tema Para el grupo Calvillaco Concebriaco Alcuna yagipurimi Campan quieta mas caspa Si gachipi na yuxingi Uñozcaya chupirinki Kikikmanabunakpika Kaisupaya pamarisha Kaisalikuyangami 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 Mekaria suko A la familia canto Y la familia morango Kaisalikuyangami 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 Blaco DJ, Kaisalikuyangami 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 Con esa, con esa abrazura Con esa abrazura Con esa abrazura Dime tú ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? Dime tú ¿Dónde va el corazón? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el amor? Blue Venite Y ahora, al estilo de San Juanito de Mi Guerra La Nueva Alegría, Vol. 8 Música ¿Por qué te vas? Pues estoy llorando Sé que no volverás Solo hiciste así me vas dejando Malvada mujer No me querías por eso me traicionaste Te burlaste a mí Dime por qué, dime qué es lo que hice mal Que me pagas así Y como se baila Natabuela Barrio 12 de diciembre San Miguelito de Casabamba Y la gente chévere de los óvalos ¡Qué rico! Y la gente chévere de los óvalos 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 ¡Qué bien bonito! ¡Qué bien bonito! A la distancia un saludo Para el señor Luis Pastillo Esta es tu canción ¡Hey DJ! Una identidad Una identidad Flaco DJ Flaco DJ Fabricando las mejores lumbas Aquí estamos otra vez Con más éxitos musicales En nuestro volumen ¡Yes! ¡Yes! ¡Tropicoco! ¡Tropicoco! ¡Caballero! Cantando con amor ¡Estis Segovia! ¡Tuchinita del sabor! Yo estoy decepcionada, negrito De tu maldito cariño, negrito Yo estoy decepcionada, negrito De tu maldito cariño, negrito Del amor que nos juramos, negrito Nació penas y dolores, negrito Del amor que nos juramos, negrito Nació penas y dolores, negrito Querías verme, sufrir, negrito Eso no conseguirás, negrito Querías verme, sufrir, negrito Eso no conseguirás, negrito Solo tomaré unos tragos, negrito Para poder olvidar, negrito Solo tomaré unos tragos, negrito Para poder olvidar, negrito Sebastián Morales Acariciando los pimpalones Con sabrosura Para que siga bailando Como una gente linda de la rinconada Seitor Guaxi A la familia del rango Para mi gran amigo Ramiro Solo quiero que te alejes, negrito Que no me vuelvas a ver, negrito Solo quiero que te alejes, negrito Que no me vuelvas a ver, negrito Porque yo no volveré, negrito A tu lado otra vez, negrito Porque yo no volveré, negrito A tu lado otra vez, negrito Yo estoy decepcionada, negrito De tu maldito cariño, negrito Yo estoy decepcionada, negrito De tu maldito cariño, negrito Del amor que nos juramos, negrito Nació penas y dolores, negrito Del amor que nos juramos, negrito Nació penas y dolores, negrito La Codicay Vamos a ponerlo en las ligores No vas Por quien esta Mi gente linda de Otavalo Para que lo siga bailando Mi gente linda de San Pablo del Lago Como la baila Y esto es El Sushabuco, vea Oye mejorquito Cántelo con sentimiento nomás Kama jusha ukupika, ni matanacharingi Kama jusha ukupika, ni matanacharingi Yuka wasi ukupika, gintalkintacharini Yuka wasi ukupika, gintalkintacharini Yuka wasi ukupika, gintalkintacharini focus y y y y y y y Si es para que te sea Suena bonito, suena, suena, no más Llamaron los trenes amigos de Quiloba Y con Chapana como lo baila Mucha homo presente Baile, baile, no más Y como suena ese saxo Cuidame a Toñito Jerez Y esto es Torniestra Vendervance en nuestro primer volumen Echando pa'lante, echando pa'lante Con fuerza La COVID-19 fabricó las mejores lumbas Y con una primicia más La nueva Alegría Grupo Caminete de Zuleta Esta es tu canción Y para que lo vea bonito, vea bonito Una cervecita rico Si, 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 si Llega seis de la mañana Llega seis de la mañana Llega seis de la mañana Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Y aquí llego linda La perdura de la mañana Tú, siempre tú serás mi preferida Que rico Sabroso La COVID-19 fabricó las mejores lumbas De un éxito más Con revelación tropical Rico, rico Como lo baila, como lo goza La gente linda desde aquí La gente de Cuscagua Llega la palabra Cerveza negra Cerveza negra Estoy tomando palomita Es porque tu me has traicionado 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 palomita La COVID-19 fabricó las mejores lumbas Para la gente linda El grupo Carisma La música nacional Para bailar con gusto La música nacional La música nacional Para la gente linda La música nacional Para la gente linda La música nacional 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 ¡Gracias!